Tiempo atrás, me traicionaron. La traición nunca viene de los enemigos. Solo aquellos a los que amamos pueden rompernos el corazón. Hermana, destruiste nuestra familia y mi corazón. Conozco su alma. Mi hermana cautelizó su herida en fuego sagrado. La mía perdura. Ya sea con cadenas o con alas, todos estamos atados a algo. Amar implica atarse. Yo elijo mis aladuras. Solo la muerte puede romper mis aladuras. Y soy inmortal. Me arrancaría las alas si tuviera las fuerzas necesarias. Los que se alzan entre las nubes pierden de vista la vida de abajo. Camino para sentir cada fractura de la tierra. Antaño tuve elegancia. Ahora tengo dolor. Justicia, aplauso, guaple, espectacular. Guapísima, como te queremos. Ten cuidado, hermano. Bueno. Gracias.